¡Qué bueno saludarlo Padre Ovidio! Iniciamos la semana con unas lecturas del Evangelio que, releyéndolas, escrudiñándolas, nos enseñan mucho, nos dan mucho que pensar y sobre todo para este momento actual que vivimos en nuestro país, en medio de tanto conflicto, de tanta situación política, de tanto que vivimos, las lecturas tienen mucho que decirnos hoy. ¡Qué gusto saludarlo Padre! Gracias igual a nuestros oyentes, gracias por estar a la expectativa de nuestro programa. ¡Qué bueno que Dios da la oportunidad de servir de esa manera! ¿Verdad? Con las lecturas de ayer, ¿cierto? El justo, cuando el justo reclama con el profeta, anuncia y denuncia, va a ser perseguido la primera lectura. Eso lo vemos, lo palpamos. ¿Por qué no pensar en este delegado de la palabra que vivió esa lectura? Cuando el justo incomoda, hay que deshacerse de él. Lo que ha pasado con Juan G. Hernández, Juan Antonio López, que el Papa incluso lo recordó en el año 12, el domingo. Un espaldarazo que nos da de saber el ministerio de la celebración de la palabra, que cumple su misión profética de anuncio y de denuncia. Anunciar la salvación y denunciar a todo aquello que se pone, opone a la salvación que viene de Dios. ¿Cierto? Y el Evangelio, no hay que buscar protagonismo en el marco del reino de Dios, en el servicio que como líderes tenemos. Como diría la Madre Teresa, el que no nace para servir, no sirve para vivir. La radicalidad de un líder o la autoridad de un líder radica en su amor y en su entrega de cada día. Creo que eso se palpa cuando el líder es amor, es entrega. Y lejos de buscar puestos, como lo pedía la Madre de los Cebedeos, como lo pedía la Madre de los Cebedeos, lejos de buscar puestos, de buscar lugar, hay que darle el espacio a Dios. Debe vivirlo para ser servidos y para servir y dar la vida. Ahí radica nuestra misión, nuestra opción como creyentes a ser servidores. Y creo que esas pretensiones que muchas veces están a flor de piel deben quedar atrás. Como diría el cardenal brasileño, hace unos 12 años, no somos profesionales de la fe ni trabajadores de la fe, sino servidores. Padre Oide, esta lectura me contrasta mucho al actuar de los políticos. Sabemos que estamos en una plena campaña electoral, pero el servicio lo quieren vender como algo propagandístico, como querer obtener, redituarse con los votos. ¿Cómo ha pasado siempre? Sí, no cabe duda que lo mismo desfilas en el estadio, pero un mítin político, así de sencillo, mítin político. Claro, los otros le hicieron el pasado también, ¿verdad? Pero este fue más, exaltaba más, resaltaba más. Creo que la pauta de la primera lectura, que no la tengo a mano, dice la pauta claramente, digo, la carta de Santiago, es clarísima. ¿Verdad? Cómo cuando se actúa por soberbia, por prepotencia, eso lleva al fracaso. Y cómo la sabiduría que viene de lo alto ilumina a un líder para convertirse en servidor y no de servirse con la cuchara grande y en el familión, en la estructura de poder. Creo que esta dimensión, cuando se pierde, ¿verdad? Se va dejando la volújula que debe orientar la vida del país o los que deben orientar al país. Cuando descalificamos las opiniones, milagro, no ha descalificado el mensaje de la conferencia discopal, que fue tan preciso, tan claro, ¿verdad? Por el momento no he escuchado comentarios negativos. No sé si los has escuchado. Pero son voces que tienen que alzarse para buscar dirección. Y creo que cuando una persona pública está sometida a la crítica, definitivamente de eso no podemos estar exentos. Creo que en ese aspecto las críticas que se dan son constructivas, no son destructivas. La iluminación que dé el mensaje de la conferencia, claro, muy preciso, incluso en el contexto histórico que estamos, es iluminador. Porque no queremos confrontarnos. Esa es la nota fuerte que tiene, ¿verdad? Parafraseando, paraguaneando el texto que dice la Escritura, todo reino dividido, Pérez, pongámosle todo país dividido, Pérez. Y nuestro destino no es perecer, es todo lo contrario, es construir y edificar, ver hacia adelante, pasar de menos a más, como nación, como personas, ¿verdad? Así es, Padre Ovidio, importante conocer estos detalles. Recuerden, nos pueden enviar mensajes de texto de WhatsApp al 95000490. También nos pueden llamar si tienen alguna consulta para realizar el Padre Ovidio. Yo sí tengo algunas consultas, Padre, personas que nos han escrito, que quieren aprovechar este tipo de espacios para ir acrecentando su fe y sobre todo para ir tomando conciencia, Padre. Ya estamos al final, podríamos decir, de esta semana, última de septiembre, en el marco también de la novena de San Miguel Arcángel. Es importante buscar la protección de Dios, sobre todo por las luchas. Ya a esto va mi pregunta, Padre. ¿El demonio sigue actuando, sigue luchando San Miguel? ¿Cómo entender esta lucha espiritual que se está dando en esta actualidad? El demonio estuvo a eso, no es que para dudas, él no deja de trabajar, ¿verdad? Lo dice claramente la carta de Pedro. El diablo como el león rojiente ronda siempre buscando a quién devorar. Un sentido comparativo que lo da la carta de Pedro. El diablo como el león rojiente siempre ronda buscando a quién devorar. Todos esos grandes, como el San Pío de Pietrascina, que lo recordamos hoy, que eran sometidos a la tentación. Nadie está exento. ¿Por qué razón dice el Padre nuestro? No nos dejes caer en tentación. Y lo ponen un presente continuo, ¿verdad? Porque la acción del maligno está presente y no está presente con la figura tétrica que le ponemos al arcángel Miguel en los pies. ¿Qué le dijo a Pedro hace dos domingos? Apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Cuando nuestro parámetro no tiene como referente a Dios o en el marco referencial de la alianza, estamos pensando como Satanás. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Y se lo dijo porque el concepto de reino que Pedro tenía en su cabeza era un reinado económico, político y social. El Mesías que debe estar presente debe ser igual o mejor que el rey David que expulse al interior romano. Le va a decir, mi reino no es de este mundo. Creo que la tentación no hay que buscarla en lo extraordinario, en lo extravagante. Basta que nos referamos al texto bíblico de Mateo 16. Apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Pensar en el marco referencial de Dios es tenerlo a Él como referente y en el marco de lo mínimo, de los diez mandamientos. Cuando no vemos ese marco referencial, habrá de morir entre el Criador y la criatura. Si notas los tres primeros mandamientos, en relación con Dios, en relación vertical, y los otros siete, en relación con el prójimo. Incluso cuando, en el primer periodo que tenía de presidente, el señor Zelaya, ¿verdad? Citó los mandamientos. Yo me emocioné cuando lo escuché, ¿verdad? No matar, no robar. Es cuando más se mató y más se robó también, ¿verdad? Y en el siguiente periodo nos lo digamos. Pero si tuviéramos como referente al Dios de la vida, al Dios que hace historia con su pueblo, creo que los caminos eran otros, el desarrollo fuera otro, la administración fuera otra. Simplemente con no robar ni tiempo ni dinero, bastaría para ser ejecutivos en el gobierno. Como reitero, robar ni tiempo ni dinero, ¿verdad? Creo que otros gallos nos cantaran, dirían nuestros pueblos, ¿verdad? Creo que cuando tenemos personas que de verdad actuaron de manera de consentido común, y lo voy a decir con un hombre ya creído, el señor Ricardo Maduro, está en la memoria de este pueblo, porque él trató de ser ecuánime con las cosas, ¿verdad? Casi lo votan del poder. Tuve un momento, nos lo contaba una vez, que lo visitamos con una de nuestros miembros de la fundación, porque nos hizo una donación, ¿verdad? A darle gracias a un hombre sencillo que nos había recibido al parqueo, que compartió un café, y le preguntan a mi amiga ahí, ¿tuvo algún momento difícil en su gobierno? Sí, estoy a punto de renunciar por presiones de tipo económico, más que político, económico, porque él trató de ser ecuánime. Es el tipo de gente que no descalifica, sino que se queda con lo bueno, lo noble, con aquello que le puede servir como dirección para el mandato constitucional. Padre Ovidio, hay varias consultas que realizarles, sobre todo el tema de Los Ángeles. Hay algunas preguntas interesantes que nos están llegando, pero nos pide la oyente de Televidente que nos mira, Marta García, padre, un comentario sobre el tema del suicidio. Hay un caso muy reciente, un centro comercial ha trascendido un video viral en donde la persona pues parece que lee un salmo y de ahí parece que, bueno, el video se muestra, que agarra una pistola y se pega un tiro, padre. Una situación muy lamentable, se quita la vida. ¿Qué decir de esto? Sobre todo la tensión, porque los casos, parece que van en aumento, el tema de las enfermedades mentales es un tema que también como cristianos tenemos que prestar mucha atención. Va en crecimiento, según datos del Ministerio de Salud, incluso, recomendaba un médico, tenemos que volver a recuperar la semana de la salud mental. Creo que algo están haciendo en este momento. Pero es todas estas presiones que estamos sufriendo, presiones económicas, presiones de tipo político, presiones por el crimen organizado, presiones por maras y pandillas, por antisociales, son cosas que cohiben al ser humano. Y creo que lejos de condenar al suicida, hay que condenar el suicidio, el entorno que provoque que una persona llegue a ese límite. A veces por situaciones afectivas, por celos enfermizos. Muchas veces viene por eso, como lo vimos en el caso de Santa Bárbara, aquel campesino que mata a su esposa y se suicida por celos. Hay un montón de situaciones que provocan lo que estamos pasando. Creo que lo de la salud mental hay que ir recuperando, ir saneando, porque todas estas noticias que son de carácter negativo, nota que los medios dicen la noticia positiva de hoy, quiere decir que el resto es negativo, es mala noticia. Creo que oxigenarse de la buena noticia del Evangelio es tarea que debemos tenerlo como pan de cada día. Cuando dice, Mateo, damos el pan de cada día, es el pan de la palabra en el contexto de Mateo. Cuando dicen el capítulo 4, versículo 4, no solo de pan y de nombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese contexto, el pan de cada día es la palabra que la cree oxigenar. Y estos medios nos permiten tener más cobertura y llegar a más gente y con un mensaje más positivo de verdad. necesitamos, como dice el Evangelio de hoy, ser sal de la tierra y luz del mundo. Así es, Padre, no se enciende una lámpara para meterla bajo la mesa, sino para que ilumine a los que están fuera. Creo que en ese aspecto tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. Arreglamos seguidos y seguimos escuchando, lo dice Jesús. Y recuerdas, después del sermón de la Tienda de Estudanzas, ustedes son sal de la tierra, y luz del mundo. Y cuando nos dejamos iluminar y alimentar con el aceite de la palabra, nos convertimos en luz en medio de las tuñeblas. Hiceremos luz cuando seamos servidores. Servidores como profesionales, como padres de familia, primero al servicio a la vida, al servicio de la vida como buen papá y buena mamá, como buen profesional también, al servicio de los demás. y uno, cuando tiene un profesional creyente frente a uno, hay empatía. Empatía. Entra uno en comunión con el que tenemos enfrente. Y creo que nos hace falta fortalecer el fenómeno de la empatía del médico con el paciente, del profesional abogado con que le pide una asistencia o una ayuda, de nosotros, predíteros, líderes, entrar en empatía con el pueblo, meterse en sus sandalias, sentir como ellos sienten, eso se torna oxigenante para la vida de una persona. Ayer teníamos predíteros de sacramento de la reconciliación y tantas veces solo le dicen que hay que ser más preciso, se convirtió en un acompañamiento espiritual porque la gente necesita desahogarse, camina asfixiada por estos entornos negativos que nos hacen ver las cosas con opacidad, con un futuro gris, un futuro incierto. Todas estas cosas influyen en el ánimo del ser humano, le condicionan y le llevan a tomar determinaciones como las que nos dieron como noticia en este centro comercial después de leer el Salmo 35 y de repente como una actitud de arrepentimiento por lo que él iba a hacer. a saber qué hay en torno a él. Siempre le recuerdo, no se condena nunca al suicida porque no somos jueces, se condena el suicidio, el entorno que provocó que una persona llegara a esa determinación fatal. Efectivamente, padre Ovidio, Jenny Morales sobre el tema nos dice la ansiedad y la depresión está bien fuerte en nuestro país, son causas estructurales también que se van dando padre y que van llevando a estas personas como usted bien lo dice, no les juzgamos y estamos en oración por ellos. Padre Ovidio, también otro orden de preguntas porque la gente sigue haciendo consultas, algunos mencionan, dice este hermano, mire, buenos días, bendiciones, saludos cordiales, me gustaría preguntarle al padre sobre los sueños, las vivencias en la iglesia donde usted asiste, ¿son significativos de algo? Padre Ovidio. Creo que debemos tener un poquito de delicadeza para discernir. Cuando uno está durmiendo, la mente trabaja, pero la voluntad no, es la voluntad la que ordena los pensamientos y noten que estamos platicando con una persona y lo estamos diciendo en el interior que está muerta, pero estamos hablando con ella. Creo que no hay que dejarnos condicionar porque es una mentalidad un poco media de la secta, ¿verdad? Yo creo que una cosa son los sueños de José en la Biblia. Es muy diferente de una persona elegida para un cargo y creo que nos acostamos pensando y esa línea de pensamiento se va dando aunque estemos dormidos y cuando usted sueña se despierta, dice usted, pero no es el sueño el que lo despierta, usted está para despertarse y recuerden en ese momento lo que su mente está pasando. Así de sencillo. Un sueño nunca despierta a la persona. Estamos por despertarnos y viene a la mente, la memoria, lo que está pasando en mi mente en ese ínterim que yo me estoy despertando y le llamamos sueño. Nunca debe condicionar una conducta ni en una manera determinante tampoco. Creo que hay que tener delicadezas cuando soñamos. Yo soñé con mi mamá ayer platicé con ella ante noche, perdón, yo sabía que estaba muerta. Aquí en el sueño lo estoy diciendo está muerta. Note que hay una relación de razonamiento y no razonamiento en el sueño. Creo que en ningún momento debe ser un estos episodios deben ser condicionantes ni mucho menos determinantes de nuestro mundo. Padre Ovidio, antes que se me vaya el mensaje más arriba, trono, dominaciones, potestades, nombres de ángeles, me dice, arcángeles. Sabemos que el nombre corresponde a la misión, pero poder profundizar sobre todo en el marco de la novena de los santos arcángeles y de nuestro patrono como arquidiócesis. Hablamos de San Miguel. Son caricaturas espirituales creadas por Dios para ponerla al servicio de Él y de la humanidad. Como lo dice el salmista, el Señor te ha dado ángeles para que te guarden en tus caminos y tu pie no tropiece en la piedra. Y el ángel tiene una misión bien concreta, Rafael, Sanador, Miguel, ¿y quién como Dios? ¿Y cómo se llama? Gabriel. ¿Gabriel? ¿Verdad? El anunciador. El mensajero. Creo que tienen una misión bien específica. Son los nombres que se dan en la Sagrada Escritura. Hay otros que poco los conocemos que la tradición así lo remarca y lo vamos a ver en la catedral. Que Miguel está rodeado de un montón de ángeles, ¿verdad? Noten esas que eran catequesis bíblicas los altares, eran memorias vivas para recordar las acciones de Dios a través de estas criaturas como lo ha sido por el Padre Pío con una devoción grande que tiene en el mundo, ¿verdad? Más allá de sus estigmas, el servicio que da la humanidad, creo que profundizar que incluso desde la perspectiva humana hablamos tal persona ha sido como un ángel para mí en mi camino. Tú lo has dicho alguna vez, ¿cierto? Siempre encuentra ángeles en los accidentes de la vida. Yo lo he vivido tres veces, pero como que te lo pone el Señor, seres humanos de carne y hueso con buenos sentimientos que te tienden la mano en el momento oportuno. Hay ángeles de carne y hueso también. ¿Cómo revestirse de esos sentimientos nobles que nos permitan ser buen samaritano también? De acercarnos al otro, levantarlo, ponerle de pie, curar sus heridas como el reza el prefacio del samaritano con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. La parábola del samaritano es una personificación de un ángel y el samaritano es Cristo que se sigue acercando a nosotros para sanar nuestras heridas. Pero vuelvo a lo otro. Cuando un ser humano no está revestido de los sentimientos de Cristo Jesús se convierte en un ángel para los demás. Tiende la mano al que más le necesita. Claudia Antonia López le dice Padre Ovidio bendiciones, saludes, gracias por sus enseñanzas. Nora Raudales le dice Padre Ovidio qué bendición tenerle como pastor en nuestra iglesia. Marcó nuestras vidas desde que estuvo en la basílica. Padre, vamos a ir a una pausa pero le dejo una pregunta en el aire. ¿Qué es recomendable o no es recomendable hablar con nuestro ángel de la guarda? Ponerle nombre al ángel estos detalles después de la pausa si nos puede dar un criterio un análisis Padre. Vamos a dar pausa y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros en Alegre de la Mañana que nos habla de Dios y en este programa de respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Varios personas le han escrito saludándole a través de las diferentes plataformas de su llapa medios recordándoles que nos puede escribir al 95-000-04-90 para consultas para mensajes de WhatsApp no llamadas por favor este mensaje este número solo es para WhatsApp. Padre Ovidio antes de la pausa quedábamos con la interrogante ¿es bueno hablarle al ángel de la guarda ponerle nombre? porque muchas personas dicen hacer esto o tienen esta tendencia. Fíjate que no quiero entrar en el plano de la especulación porque bíblicamente no hay una referencia que nos diga solamente nos dice el alado ángeles para que te guarden tus caminos y tu pie no tropiece en la tierra. creo que entraríamos en la especulación y recordar que la imaginación es la loca de la casa ¿verdad? y se puede inventar cualquier cosa Santa Teresa de Ávila creo que no no entremos en el plano especulativo ¿por qué no hablar directamente con Dios? también los ángeles más que mediadores son protectores ¿cierto? ¿verdad? creo que hablar con Dios pues si alguno tiene esa tendencia muy subjetiva y la practica que la practica en lo personal no quisiera ser estar en la especulación y entrar en cosas que no tienen ningún referente hablando únicamente ¿verdad? nos consulta otra televidente padre ¿es correcto leer la palabra de Dios? bueno el texto bíblico dice una hermana evangélica me lo envía todos los días ¿es correcto seguir este patrón de leer lo que ella le manda? bueno es palabra de Dios es palabra de Dios nada más que lo va a parecer Jehová cuando le deciste en el antiguo testamento ¿verdad? es palabra de Dios pero si tiene un medio católico que se lo mande quédese con el con el que es católico para que haya empatía sobre todo no conocer a los deuterocanónicos padre bueno parte de los mensajes que nos están llegando recuerden 95000490 si mal no me equivoco estamos también por celebrar a San Mateo padre se celebró se celebró el sábado sí que en Mateo la aldea de la parroquia no es por San Mateo es por el dueño de la hacienda que había ahí se llamaba Mateo y la parroquia empezó a rescatar a San Mateo y como la novena es San Miguel Arcángel empezamos con el día de San Mateo justamente ¿verdad? y continuamos con la novena con celebración de la palabra con Eucaristía ¿verdad? con ayuda del padre Ricardo pero es porque me llamaron del canal que si había celebración de Mateo no porque teníamos las misas dominicales los seminaristas celebraron la palabra como referente la festividad de Mateo y era una comunión ese sábado en Mateo porque la festividad es San Miguel Arcángel el próximo domingo que a propósito creo que nos van a aclarar en Fides si las lecturas se toman del domingo o por ser patrón de la diócesis tomamos las de San Miguel Rafael y Gabriel si sería una una aclaración oportuna sobre todo y tengo entendido que el 28 se va a celebrar con mayor fuerza teniendo una previa padre por el tema de los premios de San Miguel Arcángel algo visto por ahí pero ya nos aclararán sobre todo para ojalá que nos aclararan de los nuestros a través del whatsapp que tenemos para no errar porque el Fides sale con una lectura que ha pasado como tres veces y la propiedad es otra creo que por la precedencia de la diócesis creo pero ojalá que un liturgista le vamos a preguntar para que nos aclare a todas y a todos cuáles lecturas se toman si la del 25 del tiempo durante el año o la lectura la solemnidad de San Rafael Miguel porque están unidos los tres Miguel, Gabriel y Rafael y justamente padre es hacerle ver este detalle para que nos pueda profundizar es la fiesta o es la fiesta patronal de toda la arquidiócesis no solo de la catedral esto tenemos que dejarlo claro es de toda la arquidiócesis en toda la arquidiócesis la fiesta porque el patron es San Miguel Arcángel en las otras diócesis como Xoluteca Putical Padandí es la Inmaculada Concepción por lugares evangelizados por los franciscanos donde hay ese acento a la Inmaculada esa es la razón y esas tres diócesis coinciden que tienen de patrona a la Inmaculada Concepción recordá la catedral viene de cátedra el orifo es maestro de la fe y desde ese lugar enseña a su pueblo ahí viene la palabra catedral de cátedra así es Padre Vídeo bueno nos escribe Juan Carlos Canales saludándonos recordándonos la fiesta también de el 2 de octubre si mal no me equivoco Los Ángeles Custodios y una fiesta que los franciscanos celebran con mucho fervor Padre nos pregunta una televidente es pecado comprar la loto o la lotería en este caso para hacerlo general hay otros pecados más grandes de verdad en los 10 mandamientos no está cuando uno se vuelve adicto ahí está el problema pienso en mi vecino mi vecino muy simpático de la parroquia que perdió el trabajo por mucho tiempo compró en el loto y se ganó el premio mayor y compró la casa que tiene no siguió comprando más Dios le proveyó aquí lo tengo creo que es una manera de colaborar cuántas comunidades nos rifan cosas grandes hasta autos o motos para beneficio del templo para construcción y el resultado la gente colabora es por mí cuando me vuelvo un adicto hay gente que me compra la comida por comprar el boleto con el que está matriculado por vida y ahí se incurre en algo grave que prescinde de comer por comprar qué bueno saberlo porque tenemos muchas personas que se vuelven hasta impulsivas en esto y pasan muy muy pendientes y aunque ganan algunas veces pero han gastado una cantidad de dinero te cuento una anécdota bonita nosotros asistimos a una señora que tiene tres hijos en silla de ruedas con discapacidad mental bastante que ella lo tiene que bañar y darle comer en la boca entonces te acuerdas de aquel bailando por un sueño le hicieron una casa pero era grande es grande y no se pudo techar toda se techó una gran sala donde hay y que sala grande como lo oye verdad no recuerdo que metros cuadrados tiene dice que un día apareció su hijo pequeño inventando el número tres número tres número tres vendí unas gallinas y compré dos pliegos y gané y pude techar la otra parte de la casa interesante a veces se dejan llevar por esa cosa pero la providencia de Dios como se hizo sentir disvariando el niño vendía el número tres vendía unas cuantas gallinas compró dos pliegos ganó y pudo techar el resto de la casa bendita es el señor que pudo hacerlo Dios tiene su camino si nos hacen esta consulta padre me imagino yo que por la realidad de la comunidad la persona tendrá que ser pero dice un delegado debe dar la catequesis hay comunidades entiendo que el delegado es el todólogo porque no hay muchas personas porque no hay mucha gente de pastoral la cosa es cuando cuidadito lo que decía claramente el obispo en su un día cuando nos buscamos nosotros mismos buscamos protagonismo terminamos dividiendo creo que hay que actuar en comunión el señor los mandó dos o tres envió de dos en dos por decirlo creo que cuando es el único agente de pastoral tendrá que hacerlo pero si hay más hay que compartir esa cuota de servicio no de poder de servicio a la comunidad creo que a veces yo recuerdo en algunas parroquias les decían los soy los y soy las padre soy el que hace esto soy la que hace esto entonces así les conocía sí acaparan muchos servicios cuando los pueden distribuir en la comunidad es verdad creo que ahí está no he venido para ser servido sino para servir no he venido para ser protagonista sino para servir pero yo requiero si en una comunidad el único es el delegado de la palabra y es uno pues tendrá que hacerlo pero si hay otros disponibles o preparemos gente para esos ministerios para esos servicios la catequesis es un ministerio para el papo Francisco popularmente y esto bromeando padre dicen que si se descuida le pueden quitar el cargo de párroco en algunos lugares porque suele suceder tenemos este tipo de peligreses de todo hay en la viña del señor nos dice igual no hacen otra broma padre usted mencionaba como león rugiente hace algunos momentos y en otro pasaje de la sagrada escritura hablan de las águilas miren aquí todo lo relaciona ya me están hablando de Olimpia de Motagua padre y que acercan a la Olimpia no, no sé ahí usted todos aquellos que comen desayunan almuerza y cenan fútbol y con el con el menú preciso Olimpia como tal sí porque usted estaba bueno hicimos referencia a un texto para hablar del demonio y de las águilas pues lo menciona en otro lado pero bueno 95 00 04 90 el número si usted tiene alguna consulta que realizarle al padre Ovidio nos puede escribir el padre con todo gusto tratará de dar respuesta sobre todo padre hay un tema muy importante muy serio que no podemos obviarlo lo hemos celebrado como iglesia hondureña con una semana hablamos del tema de los migrantes hace algunas semanas pero a nivel mundial tendremos la jornada mundial del emigrante y el refugiado y es que es un tema que no pasa de moda padre sobre todo los datos que nos presentaba el Instituto Nacional de Migración la cantidad de personas que van por nuestro país los migrantes retornados aquellos que vienen mutilados las madres de familiares desaparecidos son tantas cosas en torno al tema migratorio que no podemos obviarlo tampoco en un comentario padre esas últimas décadas se ha acentuado por situaciones geopolíticas que se están dando verdad que han pasado medio millón este año por el país migrar ha sido tarea de toda la vida el pueblo israelí fue migrante en Egipto fue migrante cuando lo llevaron allá a Babilonia cuando fueron sacados del país fueron migrantes en Asiria en Nínive donde predicó el profeta Jonás es un pueblo migrante los pueblos han sido migrantes siempre yo soy inmigrante que vino del campo a la ciudad buscando mejor futuro y cuantos como yo hemos migrado del interior del país buscando educación buscando oportunidades se dieron no se dan pero eso ha sido eso ha sido de toda la historia últimamente con mucho acento africano y asiático que migran a Europa y a Estados Unidos sobre todo y los latinoamericanos que buscamos el sueño americano migrar no es un delito el delito es quien provoca la migración quien la provoca las dictaduras la corrupción la violencia social las injusticias la pobreza eso sí es delito pero migrar no es delito es algo universal eso históricamente así ha sido y eso tiene que ser respetado el derecho a la vida de luchar por la vida es increíble ver a esta gente que va con niños en brazos con personas discapacitadas huyendo del hambre de la violencia y de tantas formas condenables hoy por hoy nos escriben a través de las redes sociales padre bendiciones hermanos saludos padre Ovidio a la distancia se le extraña igual de la familia desde Cofradía Honduras nos dice Flavia que le envía un mensaje también padre nos hace otra pregunta un hermano en torno a la parábola de los talentos si mal no me equivoco en una parte del texto que dice que al que tiene más se le dará y al que tiene aquello que aún aquello que tiene se le quitará si usted lo puede explicar nos dice el que no hace producir el talento se le va a quitar y al que produce se le da más ¿cierto? entiéndolo así que el talento fue dado para dar y darse para entregar y entregarse para multiplicarlo para estar al servicio de pero cuando lo escondo me lo pueden quitar porque es una actitud egoísta porque vivo para mí mismo como dice Pablo ninguno de nosotros vive para sí mismo si vivimos vivimos para el Señor saludos a Flavia en España que nos escucha ¿verdad? que Dios la proteja que Dios le repare un mejor futuro padre nos dice una televidente que el sueño americano es la pesadilla americana lastimosamente si para muchas es una pesadilla increíble y si este presidente que es anti migrante Trump gana van a haber muchas expulsiones ya puso un porcentual del presupuesto para los migrantes pero no es para apoyarlos para sacarlos del país nos pregunta otro televidente padre una consulta ¿hay algún sacerdote exorcista en Tegucigalpa? creo que hasta el momento no han delegado ¿verdad? con el cambio de autoridad de obispo es el obispo que delega en el pasado creo que había alguien asignado ¿verdad? pero ya no está con nosotros en este momento no han delegado que sepamos que es muy comunicativo el obispo en estas decisiones las da conocer inmediatamente por el momento no hay nadie delegado para ese cargo que es muy delicado ¿verdad? que no puede tomarse así por así es alguien sacerdote debe ser un hombre de oración ante todo y sobre todo porque hay que vencer yo recuerdo que el padre John Wallace que de Dios goce de feliz memoria él creo que era uno de los sacerdotes que se encargaba de esto un santo varón lo conocimos bien es un santo varón un hombre transparente y así tiene que ser bueno que el señor espero nos pueda dar pronto también porque es necesario el consejo es un talento nos dice porque nos dice la persona me gusta aconsejar pero me he encontrado con enemigos que me dicen que le dicen a los demás que no me hagan caso que no me escuchen que opinan nos dicen televidente lastimosamente hay gente con la conciencia poco no sensible poco humana ¿verdad? si usted da un consejo y es práctico y quien lo acepte dele gracias a Dios siempre va a encontrar adversarios en el camino era la primera lectura de hoy el justo incomoda ¿verdad? desinstala hay que perseguir ¿verdad? y de repente su trabajo está bien hecho ha sido aceptado sigo al haciendo ¿qué le dice San Pablo? no te canses de hacer el bien nos pregunta otro televidente padre ¿cuál es la diferencia entre libros teoro canónicos y los apocalípticos? pues no hay ninguna porque libros apocalípticos solo hay uno es el libro del apocalipsis que algunos textos como de Daniel tengan alguna connotación del género literario apocalíptico y no entiende apocalíptico como catástrofe porque los medios los comunicadores y los no católicos usan el término apocalíptico como desastre como destrucción no es un término un género literario cargado de mucha esperanza donde el parámetro que se mueve es persecución por el que vive la fe la intervención de Dios y el triunfo de los justos y la conclusión final del apocalipsis estos son los que vienen de la gran tribulación porque lavaron sus trínicas en la sangre del cordero y entran al banquete ahí donde no hay llanto ni luto ni dolor porque la muerte misma ha sido vencida pero cada pericopa del apocalipsis cada texto con título tiene ese esquema persecución del justo intervención de Dios y triunfo de los justos y solo existe un libro del apocalipsis y hay textos de Daniel sobre todo que tienen un tono así apocalíptico entendido como género literario que lo que hace es sembrar esperanza en medio de la persecución padre un joven creo que con parálisis celebrar según nos dice nos escribe y nos dice padre Ovidio fíjese que en varias pláticas que tuvimos con una amiga hija de legados me recomendó el ayuno claro yo no literalmente alimento sino abstenerme de hacer algo que eso ayuda a una pronta respuesta de Dios pero como tomarlo si bien decimos que Dios obra su tiempo y su voluntad como el salmista aquí estoy señor para hacer tu voluntad nosotros no somos denominación o secta que dice decreto declaro como si el líder fuera el mismo Dios ¿verdad? no creo que el ayuno no solo es prescindir del alimento hay que prescindir de aquello que se torna dependencia para mí ¿verdad? y que de alguna manera se torna como un sacrificio pero con ayuno le vamos a torcer en brazo a Dios para que lo cure ¿verdad? creo que es una escuela de compasión es una escuela de misericordia ante Dios no hay en el cielo no hay discapacidad todos somos iguales por el momento nos toca acompañar un proceso como esta señora que le digo admirable con tres hijos discapacitados en silla de ruedas que le da de comer doña María se llama que vive delante de la calera una aldea de paterique ¿verdad? cerca de la brea no recuerdo el nombre tres hijos en silla de ruedas los baña los lleva al baño los viste los calza les da de comer en la boca y esa mujer nunca la va a ver amargada ni quejándose porque es una mujer ya mayor levantar el peso de los jóvenes que han mejorado su condición física por medicamentos por alimento ¿verdad? se convierte en una escuela de compasión y de misericordia el ayuno para vencer la tentación del desaliento bienvenido el desánimo ante una realidad que no debe ser apremiante y no debe no nos debe hacer perder la paz que Dios nos dé las entrañas del buen samaritano para estar cerca de estas personas y su casa se convierte en una escuela de compasión o en una escuela de misericordia nos envían un video padre donde sale usted un reportaje que le hicieron una foto con San Juan Pablo II aquí se lo vamos a reenviar porque es un recuerdo muy bonito padre Ovidio decía el muy recordado padre Joseph no sé si usted se acuerda de él que estuvo sirviendo en nuestra arquidiócesis un santo sacerdote francés que había que vaciarse no solo de la comida sino de todo lo que tenemos y que muchas veces es el ayuno que necesitamos para que Dios pueda llegar porque muchas veces estamos tan llenos de todo y Dios no tiene cabida tan llenos de todo y vacíos a la vez vacíos de la presencia de Dios vanidad de vanidades todo es vanidad dice la iglesia usted o vaciedad de vaciedades todo es vaciedad más allá de presidir el alimento reitero es presidir de aquello que me ata como la lotería presidir de ella porque se convierte en una atadura en alto presidir de un refresco del que han dependido por largos años yo le decía a una amiga que se fue a Estados Unidos mire Jenny cuando usted se muera no le voy a poner un crucifijo tiene una botella de refresco de la que anda en la mano ¿para qué le dije eso? la dejó mire para ir finalizando ya padre la persona que nos escribía de ser delegado que el delegado de la catequesis creo que lo entendimos mal porque nos dice tenemos un montón de niños que ni hay quien les dé catequesis y le dicen los delegados que no les toca qué hacer a ellos entendimos mal creo que hay que llenar ese vacío hay que llenar ese vacío porque sembrar la semilla ahorita hay que hay que buscar el relevo de ellos mismos que la semillita puede estar ahí con esos niños que no están preparados ¿verdad? esa es de acuerdo que no es su tarea específica pero es una necesidad que hay que llenar para ir finalizando ¿qué mensaje para esta semana padre en torno a todo esto que hemos dialogado y a lo que el señor nos ha querido también presentar y nos va a presentar para estos días? bueno hay que ser sal de la tierra y los paredes estamos en el nivel de la biblia palabras que ilumina el sendero que debemos ir no prestarse a la confrontación digamos como Francisco de Asís haz un instrumento de tu paz donde hay odio y llenar no nos dejemos llevar por ese perfil de contestatario de descalificar al otro se está metiendo como una escuela entre nosotros creo que evitemos eso la convivencia necesaria la tolerancia es urgente para dar el crédito a que somos sal de la tierra y no del mundo y tolerancia desde la perspectiva ideológica política religiosa en fin tenemos que actuar con con sensatez con la sabiduría que viene de Dios y cuando nos alimentemos con el aceite de la palabra y del pan de vida tenemos una llamita una lucecita en las tinieblas lejos de condenar las tinieblas encenamos una luz ¿verdad? hay que florecer donde Dios nos ha plantado y creo que esa es la tarea urgente no a la confrontación no a la descalificación sí a la tolerancia sí a la convivencia sí todo aquello que nos hermana y que nos hace tener un solo pensar y un solo sentir en una tierra que es nuestra casa común con el mismo techo común con los mismos desafíos con las mismas esperanzas unamos esfuerzos como dice el dicho triado la unión hace la fuerza y el evangelio diría padre que todos sean uno como tú en mí y yo en ti somos uno hablando de la unidad en la diversidad fue lo que el Espíritu Santo hizo en Pentecostés con aquellos gente venida de tantos rincones del imperio romano en aquel momento y creó la unidad en la diversidad la diversidad no se enriquece la unidad hace que se concrete esa riqueza y se haga realidad creo que el país no puede seguir la ruta de la confrontación porque es diaparla y hay que seguir los parámetros que nos da la conferencia episcopal nuestra conducta frente a las próximas elecciones ¿verdad? tener discernimiento ya nuestra gente disierne ya no vota por color ya tiene una presencia crítica y esa tenemos que aumentar en nuestra gente pidamosle a Dios que Honduras busque otro camino que nuestra autoridad tiene un año cuatro meses para enderezar lo que aún está torcido y que Dios nos siga bendiciendo y guardando de todo mal en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén agradecemos al Padre Ovidio Rodríguez en este programa de respuesta con el Padre Ovidio de cada lunes invitados para que nos puedan acompañar como todas las semanas los lunes para tener respuestas con el Padre a estas inquietudes que tenemos un crecimiento en nuestra fe de tuiles de tuiles lo que a ti quiero ver